Buenas gente, ya estoy aquí una semana más con otro recap de Obi-Wan, el 1x05 que nos dura unos cochinos, 36 minutos digo cochinos, no porque el capítulo sea malo, sino porque se me ha hecho corto. Sí, Obi-Wan se me ha hecho corto, ya iba tocando en el quinto capítulo, el cuarto me gustó más que los tres anteriores y este quinto me ha gustado otro poquito más. Ahora diré, lástima que solo nos quede uno porque la serie va claramente increscendo, aunque como la han renovado por una segunda temporada, parece ser que la han renovado por una segunda temporada, pues vamos a tener más Obi-Wan. Entonces, este capítulo, ¿de qué va a ir esto? Ya lo sabéis lo de siempre, voy a hacer un recap, voy a explicar un poquito lo que pasa durante el capítulo y a comentar las cositas que me han chirriado más o menos, que ya digo que en este capítulo han sido menos, y las que me han gustado, ¿vale? Iremos por escenas, no las haremos todas porque si no esto se larga un montón, pero sí que haremos las que más me han llamado la atención. De entrada, tenemos una escena que se va repitiendo a lo largo del capítulo y la van recordando los dos, tanto Anakin como, bueno, Anakin ya no, como Vader, como Obi-Wan, ¿vale? Que consiste en un combate de práctica que hubieron entre los dos, cuando uno era maestro, el otro aprendiz, y en el que Obi-Wan no se nota tan envejecido, pero, a ver, Disney, Hayden, Kristiansen, le han pasado los años también, un poquito de CGI para rejuvenecerlo no hubiese estado mal, ¿vale? Porque se le ve cascaete, que se supone que es el Obi-Wan, el Anakin joven, no queda demasiado bien, ¿vale? La escena está chula, se les ve combatir a los dos, los dos recordando quién ganó, quién perdió, y va teniendo cierta importancia lo que pasa durante esta escena, ciertos paralelismos con lo que vamos viendo durante el capítulo. Así que por mí, bien, y siempre ver a estos dos con sus caras sin casco me parece más que correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar durante el capítulo? Básicamente va a pasar una cosa, que van a descubrir que están en Yavin, va a descubrir Vader y la tercera hermana, siguiendo el rastro de Lola, que esta gente está en Yavin, y van a ir allí para intentar capturar a Obi-Wan y deshacerte, pues, de los proyectos rebeldes estos que hay allí. Por un lado, pues tenemos a Vader total y absolutamente obsesionado con hacerse con Obi-Wan y hacerle sufrir, y la tercera hermana que parece querer algo más, algo más que descubriremos durante este capítulo. Parándonos un momento en la tercera hermana, creo que la evolución que tiene durante el capítulo se me hace rara y algo apresurada, que está bien, que se entiende, pero, hostia, me pasa un poquito como pasó con Obi-Wan en el capítulo anterior, que la cosa va un poco deprisa. Por otro lado, tenemos a Obi-Wan, un Obi-Wan que ya parece que es el mismo, tuvimos su evolución, como he dicho antes, durante el capítulo anterior, y aquí ya parece que es el de siempre. Toma el mando entre todos los rebeldes, tiene un plan para más o menos intentar sacarlos de allí, él sabe que Vader va a atacar todo lo rápido que pueda el sitio, no tiene paciencia, entonces pues les da una horita para abrir el techo y escaparse con las naves antes de que los soldados imperiales entren y se los carguen a todos. ¿Qué pasa? La puerta del techo no se abre y mandan a Leia porque es la única chiquitina, porque allí no hay droides que se pueda meter en los conductos de ventilación y abrir la escotilla para escapar con las naves. Mientras pasa todo esto, Leia acepta, se mete por allí, le da sus cosillas al bueno del Jedi este de pacotilla, al Eterno, que le llamo yo, y se va a hablar Obi-Wan con la tercera hermana. Básicamente lo que quiere hacer es ganar tiempo para que no se carguen la puerta, porque los hemos visto a los imperiales bombardeándola afuera con un cañón de estos fijos, pues se va a intentar ganar algo de tiempo para que los demás puedan escapar. Se va a la puerta, habla con la tercera hermana y tenemos una escena que a mí me ha gustado mucho, creo que es la primera escena, más allá de la acción, más allá de lo mejor o peor hecho que esté el capítulo, que sí que tiene chicha, porque conocemos, ya tocaba un poquito el pasado de la tercera hermana. ¿Quién es esta chica? Pues básicamente ya nos lo íbamos oliendo, era una padawan que estaba en el templo Jedi cuando se cumplió la orden 66 y Anakin con los soldados atacó y empezó a cribillar a todo el mundo. Esta estaba allí, vio a Anakin hacerlo, por eso sabe que Anakin es Vader, que parece que es un secreto que nadie más sabe, y sabemos que se hizo la muerta en ese momento para que no se la cargaran, y desde entonces ha intentado llegar cerca de Vader para cargarse. Como ve que Vader es mega ultra super poderoso, pues no lo ha hecho nunca, está como un poquito cagada, pero bueno, Obi-Wan le pide su ayuda, la otra le dice que no, que funciona mejor sola, y básicamente se separa. Entonces en ese momento se separan, ella se cabrea, abre la puerta con el sable láser, algo que podría haber hecho antes, pero que no le apetecía, entran por la brecha y tenemos tiroteo, un tiroteo que si no te paras a pensarlo está bastante chulo, porque van entrando imperiales allí, gente sin entrenamiento se los va cargando como si fuera un poquito su turno, y al final pues acaban cayendo un par de personajes importantes. Entendemos por importantes el robot que no habla y la soldado esta que les salvó en los dos últimos capítulos, ¿vale? Ella se mola para que Obi-Wan pueda huir, y hay una escena aquí épica que la verdad es que está bastante bien hecha, con la música acompaña, es un momento bastante, bastante, bastante guapo. Si no fuera por el previo de ver soldados caer a puñados, cuando es que son más y llevan mejores armas, mejor equipo, mejor armamento, más entrenados, pero bueno, ya sabemos que los soldados imperiales le disparan a alguien a un metro y no le dan, ¿vale? Pero tenemos un par de bajas, tenemos a Obi-Wan un poquito de aquella manera, y diciendo, mira, hasta aquí hemos llegado, yo salgo, debo enfrentarme a Vader, debo enfrentarme a Anakin, toma para ti mis cosas, se las da al eterno y hay otras formas de luchar, que es una frase muy Obi-Wan y que está muy, muy, muy guapa. Llega la tercera hermana y le dice que le ofrece a Vader, que lo que va a hacer es entregarse él para luchar los dos contra Vader, y bueno, más o menos lo tenemos allí, ¿vale? La tercera hermana en una escena bastante surrealista lo mete para adentro, lo vuelve a meter a las ruedas con un par de soldados, vemos cómo se escapa básicamente en off, nos da bastante igual, Vader llega, entra al sitio y mientras Leia ha conseguido abrir el techo y hacer que la gente consiga huir. Empieza la huida, toda la gente se va para las naves, Leia arregla su robotito, arregla a Lola, le quita desde que ya no tiene luz roja, vuelve a ser azul, cositas que pasa en Star Wars, no lo habías podido ver, que las luces eran distintas, ¿no? Cosas que pasan, y parece que todos se van a escapar y tenemos la llegada de Vader a la base viendo cómo se va la nave. Y tenemos un escenón visual, al menos en lo visual es muy guapo, con Vader parando la nave con la fuerza, bajándola al suelo, reventándola simplemente usando la fuerza, y ¿qué pasa? Pues que nos han hecho la de Chihuacan, no sé si recordáis en el episodio, creo que era el 8 o el 9, en el que vemos cómo se va una nave que parece que lleva a Chihuacan de prisionero, pues no, había otra, pues sí, aquí había otra nave, que es donde van todos los rebeldes, y consiguen escapar. ¿Dónde estaba esta nave? ¿Qué la camuflaba? Vete tú a saber, pero estaba por allí y consiguen escapar con la otra. Cositas de estas que me da la sensación de que no se han pensado demasiado, pero bueno, en estas que consiguen escapar todos, y la tercera hermana aprovecha el momento en el que Vader está distraído para atacarle por la espalda. Vader, en una escena de combate que la verdad es que está bastante bien, sobre todo me gusta el primer trozo, en el que es tan brutalmente superior que directamente la esquiva, la para con la fuerza, y le da absolutamente igual lo que le eche la otra. Al final le acaba dando un combate más o menos digno, sable contra sable, él gana, la deja malherida, tirada en el suelo, y vemos que Vader pues sabía quién era la niña esta, vemos que el Inquisidor se ha hecho, el Gran Inquisidor se ha hecho el muerto, y la dejan allí tirada en el suelo y como muerta. Los Imperiales se ponen a perseguir a la nave en la que va Obi-Wan, y la tercera hermana se queda tirada en el suelo. ¿Se queda tirada en el suelo únicamente? No, porque esta, si no te han matado, esto es como Marvel, si no te han matado, sigue vivo. Coge el comunicador que se le había caído al Eterno por el camino, lo del Eterno viene porque salía en Eternas, ¿vale? Pero bueno, que se le caía el comunicador, ve el mensaje de Organa, y descubre pues que algo de los niños, porque el mensaje es un poquito crítico, si no sabéis de lo que viene, sumar 2 más 2 tampoco es tan fácil, algo de los niños, el sitio donde parece que hay un niño, supongo que debe pensar que debe ser algo similar para Obi-Wan, como la niña esta, como la Leia, y da la sensación de que se va a ir para allá, se va a ir a donde está Luke, porque lo tenemos con una última imagen, a Luke de niño. Y ya está, básicamente esto es el capítulo, ya os digo, un capítulo con mucha acción, con un Obi-Wan total y absolutamente renacido, que se hace cargo de todo lo que pasa, con Vader demostrando poder, como lo tiene que demostrar, o sea, no solo con la fuerza, sino un combate contra la tercera hermana, todo el rollo del pasado de la tercera hermana, el combate entre Obi-Wan y Anakin. Iba a decir Vader, pero no, porque ese es el Anakin de antes, que está muy guapo, o sea, en general es un capítulo que está muy bien, Leia no molesta, hace sus cosillas de persona petita que se va para los sitios, el Eterno pues está por allí, hay un par de bajas, tiene momentos emotivos, o sea, para mí un muy, muy, muy buen quinto capítulo. Comparado con los tres primeros, está Años Luz, sigue habiendo cosas que no acabas de entender, porque con la pasta que se han dejado aquí, quedan un poquito cutres, como lo de los soldados imperiales entrando allí y muriendo apuñados, dónde estaba la nave, cómo le eches dejan viva a esta, si tanto la odia, pues las rematas, el tema del rejuvenecimiento de Anakin en CGI, pues que es un poquito chusquero, porque básicamente no hay, son cositas de estas que un poquito más pulidas, la falta de la marcha imperial me sigue faltando, leches, lo mismo el Vader, es que hubiese ganado tanto la cena, que sigue estando bien, pero hubiese ganado tanto. En fin, quinto capítulo que está muy bien, con estas pequeñas decisiones que sigo sin entender, pero que está mucho, mucho, mucho mejor que los tres primeros, vamos, parece otra serie, y lástima ahora que la cosa está interesante, que van pasando cosillas que solo nos quede uno para terminar la temporada, pero bueno, es lo que hay. En fin, ya está, hasta aquí el recap del quinto capítulo, supongo que haré, bueno, haré recap del sexto, supongo que haré análisis de la temporada al completo con un compañero que viene a hacer normalmente las temporadas de Star Wars, las comentamos una vez terminan, y nos vemos dentro de un ratito, nos vemos por la tarde con el capítulo de Mrs. Marvel, que también lo han colgado, cuando pueda lo veo, yo os lo traigo, el recap, mañana hay vídeo de la Rora del Tiempo, no los perdáis porque es de los chulos, el viernes vuelve The Voice, dentro de nada viene Umbrella Academy, el sábado terminamos con Stranger Things, hay de todo esta semana, la semana que viene un poquito más calmados, más que nada porque Stranger Things termina y eran tres horas o cuatro que me ocupaba la semana, tendré un poquito más de tiempo. Así que, hasta prontito, adiós. ¡Suscríbete al canal!